La localidad de Vega de Paz, Cantabria, es una de las zonas donde se han registrado fuegos, un centenar desde el jueves. Antes de ayer, día por la tarde, ya se ha visto, y ayer se ha visto mucho todo el día humo. Ahora hay activos 50 incendios forestales. Los focos que más preocupan son los de Cabuérniga, Río Tuerto, Lierganes y Los Tojos. Este año es por todos lados, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros no podemos hacer nada. El tiempo seco y el viento sur están complicando las labores de extinción de estos fuegos intencionados. Toda la gente que tiene ganado de monte y lo queman para poder pastos nuevos. El presidente de Cantabria confirmaba la detención de un hombre de 35 años. Hay ya uno que se le ha cogido de infragante y que hay denuncias de algunos vecinos, cosa muy positiva, que han visto a algunas otras personas actuando de manera deliberada provocando estos incendios. Las autoridades investigan a otro varón como causante también de los incendios. En la bahía de Santander cargaban agua los dos hidroaviones implicados. Hay 800 efectivos trabajando, 100 de ellos de la unidad militar de emergencias a la que el gobierno cántabro pedía ayuda. El nivel de alerta es 2 sobre 3. De momento el fuego afecta sobre todo a zonas altas, arboladas y de matorral. De momento el fuego afecta sobre todo a zonas altas, arboladas y de matorral. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.